El Parque Morelos es uno de los lugares más visitados por los tijuanenses. Cuenta con áreas verdes, un pequeño zoológico y actividades al aire libre. Y por tratarse de un parque público, permanecerá abierto en los días de azueto. La gente puede utilizar las cosas que ya saben, lo que ya tenemos, que son las lanchas, que es el zoológico, venir a visitar el Parque Morelos al zoológico, tenemos un trenecito. El día de hoy, 30 de abril, le estamos dando oportunidad a todos los niños que están llegando al trenecito y a lo que son las lanchas para que se suban de forma gratuita. No se les está cobrando nada. Eso nada más va a ser por el día de hoy, 30 de abril. El primero de mayo va a estar abierto, el cinco de mayo va a estar abierto. Nosotros nos cerramos. Fin de semana aquí vamos a estar trabajando, esperando que toda la familia de Tijuana, que no puede salir o que no se va a ir a ningún otro lugar del estado, pues se vengan aquí al parque a disfrutar de los jardines. Entre las recomendaciones al asistir a este parque, se encuentra el cuidar los árboles, no tirar basura y recordar que en las partes alejadas podrían existir animales silvestres como serpientes y coyotes. Pues mira, que nos ayuden a cuidar los animales que están aquí dentro del zoológico. Quiero comentarte que hay animales silvestres que han estado ingresando al parque de forma natural, solitos. Hay serpientes, hay halcones, hasta por ahí tenemos un coyote que es del monte. Ese coyote lo fuimos a recuperar en un lugar de que estaba lastimado. Se trajo aquí al zoológico. Se le reintegra otra vez al hábitat de los coyotes, pero como es un coyote totalmente silvestre, logra brincar las barreras y logra salirse del corral. Actualmente el parque cuenta con espacios en rehabilitación, como el área de los monos araña y cocodrilos, así como los toboganes que se preparan para las vacaciones de verano. Estamos implementando por ahí un programita de recuperación por la gente que nos dañe los árboles que ya tenemos plantados, que les vamos a cobrar cada arbolito en mil quinientos pesos. Es una cantidad muy fuerte, muy grande, pero esto es para que la gente tome conciencia de lo que para nosotros implica tener un arbolito aquí en el parque. ¿Hay áreas que están en remodelación? Fíjate que están rehabilitándose varias áreas. El área de los cocodrilos, hay grietas en el cemento y se nos está filtrando el agua. El área de lo que es la barrera de contención que teníamos con los monos araña, que es una barrera de agua. También se agritó, se empezó a ir el agua, entonces se empezó a hacer ahí un pequeño problemita. Ahorita ya se sacó el agua, se están haciendo las reparaciones. Los monos araña están ahorita guardados, lamentablemente no los podemos sacar hasta que no esté ya la alberca lista, porque es como una alberca lo que ponemos para que se haga una barrera entre la salida y los monos araña. Asistir al Parque Morelos es una buena oportunidad para la familia, sobre todo en época de vacaciones, solo recuerde cuidar las áreas verdes y a su familia. Para Hola Californias, con imágenes de Luis Poyorena, Ada Mitre.